La tabla quedaba lista y la inauguraron primero para que hiciera la historia, los caballos que corrieron. De Matamoros se vino por un rencor espantoso. El comandón cuajofino, de pura sangre y hermoso, toda la gente se dijo que iba a salir victorioso. Vive el estado de Teja, se hizo presente el careto. Y los hermanos Salinas le fueron todo su resto, fijaron 300 yardas para poner el cabresto. Cuando estaban en las puertas, las 4.30 serían. 4 y 13. 4 y 13. 4 y 13. Arranca. 5. 7. 9. 10. 9. 10. 15. 10. 9. Volaba un peso en el aire Iban a jugar la guarda Con la mojina del valle